Esto es el resultado final Hola que tal como ya están, espero que te vayan bastante bien Bueno en este caso vamos a necesitar un clavo con pita Luego vamos a necesitar un fierro con punta de filo O puede ser otra cosa Luego un desarmador Desarmador estrella Plano no los recomiendo O también puede ser menos Luego necesitamos un argo ya encima por acá Paso nariz Así que luego terminamos de necesitar un cabullo Bueno antes de empezar el video Ya te recomiendo que no veas este video Si eres muy sensible o que no te gustan cosas fuertes Bueno como podemos ya que estamos ya Amarrando Una vaca Vamos a hacer un hueco La nariz Me estarán preguntando ¿Por qué vas a hacer un hueco nariz de una vaca? No es que nosotros quieran hacer algo Sino que es posible mayormente Esto se hace agujero hueco en la nariz de una vaca Porque O sea cuando O sea que es agresivo Que no se deja tocar O no se deja agarrar Algunos son muy fuertes O sea que muy fuerza diría Tiene muy fuerza No también puede ser Que todos provocan agresivos Y que tienen mucha fuerza Como pueden ver que estamos empezando Un poco complicado al principio Pero bueno Si tienes experiencia Yo te recomiendo que hagas con Mínimo tres personas Cuatro Pero si ya tienes experiencia en esta cosa Pues puedes hacer tú mismo En este caso Lo que hago es Solo yo ya que ya tengo experiencia en estas cosas Primeramente Lo que hacen pasar es con Con un clavo o con un desarmador Pequeño ¿No? Que no sea muy chiquito ni muy grande Bueno dependiendo Si uno de acá es uno de acá Sus narices son muy fuertes Bueno en este caso Tienes que hacer con mucho cuidado Precauciones ¿Ok? Aquí estamos primeramente Pongamos con un desarmador Estrella con fila Bueno Ya estamos terminando Ya estamos cerca Luego vamos a poner que es Argolla o una suguilla Como pueden ver Ya estamos poniendo Ya Bueno Aquí estamos ya Ya hemos puesto Aquí estamos amarrando una suguilla Como podrán ver Este es el resultado Que hemos logrado ya Bueno Así es chicos ¿Qué les parece? Comenten Lo que vamos a hacer Y ya está